Música 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 No, ya los cacharon, tengan cuidado Música ¿Cómo no está ahí? No, no se ve Ya, mata Deja escribir algo Bueno, aquí resisto como loco Aprende a escribir Dying, weón Y se fue Mentira Tira a Teriz, ahora Estunea, estunea, no se puede mover Matala Ya, se va, se va No, yo me voy, yo me voy Me va a matar No, no, la torre me pego Oh, bien Si es malo Ya Voy a estunearlo Uh, shit, no lo vi Están todos aquí, están todos aquí No, me van a matar Ya, pero lo mate, lo mate Lo mate Puta a la wea Diste cuenta Acá, mira, Pantheon acá Oh, ya, matro Nice Yo estoy ya Hola, están cagados, ¿es bueno? Cagó, yo me Cagó Gracias por ayudarme Juan, ¿tú sabes cómo funciona Katarina? Sí Lo sé Lo sé Una perra Yo, yo voy a ir, bot No, anda tú Oye, yo necesito alguien que reemplace un segundo acá porque necesito que requerieron Ya, ya, yo voy a ir, top, yo voy a ir, top Mal, te van tú Vete Si puedes quedar ahí Te puedes quedar ahí, Mati En torre Y yo voy a aparecer por los arbustos Y los sorprendemos y los matamos Yo voy a aparecer también Es que puta, no tengo nada de mana Bueno, así Da lo mismo, da lo mismo Manténlos ahí a la raya Mantén, manténlos ahí Aquí no Claro Eh, Kako, entre nosotros los dos vamos y los agarramos Sí, yo ya estoy llegando Bueno, voy a saltar la más Good luck Ya, dale la más Jajaja LOL Good job, fuckers Ahora arqueleo Quiero que eso definitivamente va a dar para el video Jaja, acabo el list Bye Uff, voy a ir a ayudar acá abajo Y el primero viene a los arqueleo Oh, shit La hice, creo ¿Viste esa? Jajaja Guajajaja Si, si, se lo están haciendo caer Ah, lo voy a trollear Me voy a pitar en la torre Ya Ah, no Espérenla en la torre Ahora Ah, stuneado No, se escapó Oh, shit No se muevan Y... Cacó Jajaja Que troll Me vio la torre Ya saben que están aquí atrás Oh, grande field Sí, sí Yo me robo su kill 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 Ah, ¿no lo mataron? Sí No lo mataron Estoy seguro que no lo mataste ¿Quién? ¿Yo? Sí Sí lo maté ¿Y yo le bro? Jaja, lol Oh, no le di a este ignite No, no tenía Y aquí es cuando... Oh, se fue Ey, caco Yo lo stuneo Y tú lo tienes ahí ulti Ya Ya, dale Dale Zoom Ya, ven 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 Gracias Te dije que vinieras Pero fue awesome Si vio algo Está ahí cerro, ¿no? Oh, me viste Sí Dime que lo grabaste Sí, lo grabé Es ahí, si vio algo, ¿no? Oh, shit No puedo aclarar acá Jajaja Yes Qué kill Qué kill Pedazo de kill La verdad, el instante se muera el tiro Cuidado, Mati Draven es el más fideado del otro equipo Ten cuidado Y no podía escapar de él Buena Sí, eso fue bastante inteligente Oh, se me la dio Ah, se me la dio ¿Se rende? Unas pussies Oye, cuando la gente se rende, ¿no? Son unas pussies Ah, bueno, había justo agarraba Oh, después tenés que revisar las buenas partes Pero, por supuesto A ver, dejad cuánto pesa el video Este programa de video es más pesado En este rato grabé 32 GB Oh Va, tenés que borrar mucho de eso Créeme, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!